Los Dodgers volvieron a celebrar como campeones de las grandes ligas después de 32 años de sequía y lo hicieron como solo ellos lo saben hacer de manera dramática después de caer en sus últimos dos intentos en cuatro años en unas series mundiales llenos de controversia e incertidumbre en lo que depararía el futuro de la novena Angelina. Sin embargo este año los Dodgers alcanzaron un título inaudito, un campeonato en medio de una pandemia global de COVID-19 que cambió las reglas obligando a vivir una realidad deportiva diferente y que será recordado como uno de los campeonatos más extraños en la historia. Pero lo extraño no solamente lo vivieron ellos, esos jugadores en la cancha que estuvieron lugar en la temporada en estadios vacíos y en una burbuja en los playoffs. Todo esto con audio parlantes tratando de revivir el ambiente de los estadios que era el escenario de una dimensión desconocida. Esto también lo vivieron los que estaban afuera de las canchas y los que estábamos involucrados en esta temporada especial de la MLB. Conmigo en esta ocasión tengo a alguien que vivió muy de cerca la acción, no solo durante la temporada regular sino que también dentro de la burbuja de Arlington, Texas en donde se desarrollaron los playoffs y los Dodgers reclamaron el título de la serie mundial. Quiero que me acompañen a darle la bienvenida a Jorge Castillo quien es escritor, colega y compañero de Los Ángeles Times y que se dedica a cubrir a los Dodgers. Bienvenido Jorge, ¿cómo has estado? Todo bien, gracias, gracias por todo, gracias. Bueno, Jorge, quiero agradecerte de verdad por tu tiempo. Sé que a pesar de que terminó toda esta locura de la serie mundial, tú sigues trabajando, ¿no? Seguimos dándole, seguimos dándole, incluso estuvimos trabajando en una sección especial que vamos a estar hablando de eso dentro de poco. Pero cuéntanos un poquito acerca de esta experiencia que has vivido tan cerca encerrado en la burbuja de Arlington, Texas. Pues fue una experiencia bien rara, bien diferente porque yo no estuve en la burbuja, yo estuve fuera. Yo me quedé en un hotel como una milla del estadio y me quedé por 26 noches creo que fue. Wow. Fueron como 26 noches, me quedé en el hotel ese. Y no, ir a los juegos, estar bien a la distancia. No podemos ir al terreno a entrevistar a la gente, no podemos entrevistar a los jugadores, al manager, a los coaches. Yo no he visto ni una persona en persona así de frente desde marzo, desde sprint training. Yo he estado cubriendo todo desde Zoom, desde la casa de la prensa por allá arriba, como una milla del terreno, como allá en Goldlight Field. Todo fue bien de distancia. Fue bien rara la experiencia y no sé, yo ayudó con unas cosas, pero también fue más difícil cubrir un equipo y tener esa, tener como un, no sé cómo se dice, como algo humano. O sea, ver la persona, ver con la persona, tener un toque personal, platicar con la gente, como algo chiquito, puede ser, tengo una pregunta para ti, una pregunta de un detalle, necesito esto o lo otro. Y fue más difícil hacer eso porque no había eso. Lo que había, lo que había era, eran los Zoom calls, los dars dicen, ok, te mando un mensaje, ok, aquí viene Mookie Betts a hablar contigo, o con el grupo, o Corey Seager, Clayton Kershaw. O sea, muchas veces, esos Zoom calls a veces fueron difíciles, pero, pero todo bien, todo bien. Yo sobreviví, tuvimos ahí ahora el, 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 la prueba de, de COVID, salí negativo, estamos bien. Entonces, nada más te falta la camiseta, I survived the World Series in quarantine o algo así, ¿no? Sí, sobreviví. Oye, y no, y es cierto porque nosotros como periodistas nos tenemos que estar, a pesar de que se está haciendo con Zoom como lo estamos haciendo aquí ahora, el toque personal de sentarte al lado de la persona es diferente, el feeling, ¿no? De sentarte y, y, y poder que esa persona te transmita para tú hacer tu trabajo. Porque para ti eso es, eso es, eh, muy importante, lógicamente. En cuestión del protocolo de sanidad, eh, ¿cuánto tiempo, cada cuánto te estuvieron revisando con las pruebas, o, o eso no aplicó para ustedes? No aplicó para nosotros, no aplicó ni una vez. Lo que pasó fue que nosotros entramos al estadio, al, al parque, y, no sé, tomaron la temporada, la temporada, nos preguntaron como tres preguntas, hey, ha salido a, de los Estados Unidos, ha, ha ido un, en un vuelo o algo así, pero nada, los demás no había ni, ni una prueba ni nada de eso. Um, so nosotros, eso fue en Dodger Stadium, mira, la temporada regular también, cuando fui a Houston, cuando fui a San Diego, la misma cosa. No había nada de, de pruebas ni nada de eso. Todo fue a, la temperatura y preguntas, nada más. No había nada más. Y, qué bueno que comentas de Dodger Stadium, yo tuve la oportunidad de ir a los, a, a la serie de, de campeonato, antes de la serie mundial, eh, un, un estadio triste, ¿no? Ver el Dodger Stadium, completamente vacío, a pesar de que tenían los autoparlantes y todos los, los audioparlantes, pero, realmente no te da ese feeling, nada más éramos como que diez, quince personas sentados y, y alejados uno del otro. Entonces, fue bastante triste vivir la experiencia del béisbol de esa manera, ¿no? Sí, un ambiente bien muerto, como dijo Quique Hernández en el, en el diario de nosotros, que, que, que sacamos el, el domingo. Fue un ambiente muy diferente. Cuando fuimos a Texas, esa primera serie contra San Diego, fue sin fanaticar. No había ni un fanático, pero cuando entraron los fanáticos para la serie contra Atlanta, cambió la cosa bien, o sea, cambió, cambió. El, el, el ambiente se cambió y, fue, solamente habían como once mil personas en cada juego, pero se tenía como cuarenta, cincuenta mil, pues nosotros, no, acostumbramos a, a estar con, sin fanaticar, sin fanáticos. Y, fue, fue mucho, fue, fue muy diferente. Cuando, cuando sentimos la, once mil personas ahí, sabe, gritando y todo eso, fue, fue muy diferente. Y, y ahora, pensando en cincuenta mil en Dodger Stadium, me empezó como, mi, mi, mi cabeza no puede con eso, porque, ahora se siente tan normal no tener fanaticada, no tener fanático en el estadio. Y, y cincuenta mil personas, era diario que estaban ahí los Dodgers, y ahora dices cincuenta mil como que wow, ¿no? Pero, increíble la experiencia y seguro la vibra y la, la energía. Eh, muchos, bueno, tú, como dijiste, te quedaste veintiséis noches en confinamiento ahí en el estadio, eh, perdón, en el, en el hotel, eh, yendo desde el hotel al estadio, pero, ¿en qué pasabas tu tiempo libre o, o no tenías mucho tiempo libre, a pesar de que estabas ahí amarrado? Bueno, pues, 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 por los días, yo me quedaba en el hotel, pues, pues, a veces había que escribir algo, como, como que pasó, ¿cuál juego fue ese? El juego, el juego, el juego tres, o juego dos, contra Atlanta, cuando anunciaron que Clayton Kirsten no iba a, 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 abrir el juego, cuando fue como Scratch, Scratch Star, como se dice en inglés, yo estaba ahí como bien, ese, esa mañana me pasé con eso, escribiendo eso, pero a veces salía a almorzar, o lo que sea, pero eso, siempre estaba como preparándome para el juego, pero eso con, con todo que tenemos, el trabajo que tenemos, ah, pero había unos cuantos días libres, y como tengo un amigo mío, uno de mis mejores amigos que vive en Dallas, pude pasar un ratito con él, y, y nada, y salir un ratito a un restaurante, con distancia, con mascarilla, con todo, pero, no, todo fue trabajo, tú sabes, hasta los días libres, escribir, y tener Zoom calls, ir al parque a ver el workout que tenían, pero de distancia, obviamente, y, pero no, todo fue trabajo, es un business trip, como dicen, pero, eso fue una experiencia, mientras, mientras, rara, una experiencia como bien diferente, que yo voy, cuando yo tenga 70 años, y hablo con mis nietos, hey, tuve esta experiencia, y tuve esto, y nada va a pasar así, otra vez, nada, nunca creo, creo yo, que vamos a tener una, una situación, una, una temporada, una post-temporada, sí. Y, y, y es curioso que lo mencionas, porque precisamente, yo salgo ayer del partido del Galaxy, de, de la MLS, y estuve pensando precisamente lo mismo, digo, wow, o sea, esto en, en, en 30 años, en 40 años, que, si Dios quiere, y me da vida para entonces, el que le habla a mis hijos, voy a decir, bueno, yo, 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 era uno de los 10 o 15 personas que permitían en el estadio, entonces, también lo viví, repito, como en, en, en Dodger Stadium, pero, en una serie mundial es a otro nivel, entonces, ahí tu nombre, prácticamente está, marcado en la historia, la cual es impresionante, eh, háblanos un poquito de la comida, porque, eh, si supimos que en, en Florida se quejaron muchísimo, los de la NBA, también los de, la MLS, de, de fútbol, cómo era la comida ahí en el hotel, había variedad, porque, en 26 días, facilito, te puedes acabar todo el menú. Yo, 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 yo se quejaron de la comida, había comida además, pero nada, la comida es para mí yo conseguí un sitio que se llamaba Tropical Smoothie Cafe, todos los días un smoothie, un rat, todos los días ya me conocieron mi nombre ya, ya sabía eso era así, pero nada, la comida yo no me puedo quejar de nada y también me da risa porque precisamente la historia de Kike, él habla, la comida parece que era muy importante también para él ya entrando un poquito más en cuestión de los Dodgers, la noticia de Justin Turner, eso cayó como un balde de agua fría, siendo un jugador tan importante referente para los Dodgers y es uno de los líderes del equipo y pues al final de cuenta lo sacan en un momento muy decisivo del partido porque lo sacan creo que en el séptimo, octavo, cómo tú te enteraste de la situación de Turner, cómo supiste qué era lo que estaba pasando y qué pensaste en ese momento? Pues yo vi que yo vi tercera base que había, no había un hombre con un pelo rojo, un pelo rojo, era Erwin Río, un peligro, vivía Erwin Río, un puertorriqueño ahí, qué pasa aquí, se anunciaron que lo sacaron pero no anunciaron por qué lo sacaron, o sea, no fue, no sé si fue un tubillo, una rodilla, algo pasó, una canción así, pero solo fue después del juego que en el Fox anunciaron que salió positivo de COVID y yo me enteré por un Slack, un mensaje por Slack de mi jefe, de mi editor Chris Stone, que mandó un Slack, hey, anunciaron en Fox que tiene COVID y yo me, yo había como, me sorprendí, me estaba como, había un pánico ahí, yo no sabía qué hacer porque estuvimos ahí escribiendo bien rápido, sabes cómo, que tú escribes lo que está pasando del juego, tenemos hasta cierta hora a escribir la cosa y después esto cambia todo porque ahora la conversación cambió a lo que pasó a Justin Turner, que no ganaron los Dodgers por la primera vez en 72 años, no ganaron esto y los otros, Julio Orilla cierra el juego, jugó muy bien, Mookie Betts y Corey Seager salió MVP, no, no, están hablando ahora de Justin Turner y lo que hizo, cuando salió otra vez, yo lo vi, puse un video en Twitter que estaba, estaba en el terreno, estaba abrazando a su compañero, con su esposa, con el trofeo y la cosa se puso bien fea rápido y entonces las redes sociales, eso estaba descendido, so yo estaba como en medio, en un shock, pero eso, yo, eso lo que pasó fue, para mí, cambió la, como dije, cambió la conversación, ahora no estamos hablando mucho de que ganaron los Dodgers, obviamente aquí en Los Ángeles yo creo que están hablando de eso, pero a nivel nacional, están hablando más, yo vi el próximo día en NBC Nightly News, en CBS, en ABC, estaban hablando de Justin Turner, lo que hizo, tomándose la foto, sin mascarilla puesta, todas esas cosas, no están hablando de ganaron la serie mundial por la primera vez, y yo creo que obviamente eso, eso, me da como, me da como pena, con, 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 con la gente que estuvieron ahí, Crane Kershaw, Crane Kenley Jensen, you know, todos, todos jugadores, los peloteros, que estuvieron ahí por año, el año, llegando, querer llegar, llegar a ese punto, y llegaron, y eso como cambió la cosa. Es como que manchó un poco la, la situación, ¿no? Manchó, sí. Sí. Y es que, es que no, no puedes evitar como persona pensar, hombre, Justin también trabajó muy duro por esto, lleva muchos años, pero al mismo tiempo, estamos viviendo en la mitad de una pandemia, no sabes de qué manera esto va a afectar a todas las personas que están involucradas en la celebración, incluso Dave Roberts, Dave Roberts es un, es un survivor de cáncer, entonces, él también, y justo en la foto parece que está sentado al lado de él y sin mascarilla, entonces, sí, fue un momento muy, muy extraño en la Serie Mundial. También, ya pasando a los mexicanos, a los mexicanos Julio Urias y Víctor González, ¿cómo, cómo ves tú lo que estos dos jugadores lograron? Y déjame preguntarte, ¿tú pensaste que a lo mejor el cerrador no iba a ser Julio Urias? Porque creo que eso tomó como sorpresa a todos, él se aventó sus, sus, sus innings, y quizá estábamos esperando a, I don't know, a Jansen, a lo mejor incluso a Kershaw o Buehler, todos los que estaban calentando ahí en el bullpen. ¿Cómo tú viviste ese momento y qué pensaste si Julio Urias, cuando ya lo viste en la novena, en el noveno inning? Bueno, cuando yo vi a Julio entrar, creo que fue en el séptimo inning, yo pensé, él tiene que terminar el juego, porque lo hicieron en el séptimo juego contra Atlanta, que él entró en el séptimo inning y terminó el juego con training, cerró el juego, y obviamente creo que fue training perfecto. Él, él, él se lució, como se dice, en esto, en esta temporada, y cuando yo lo vi entrar en el séptimo, el séptimo juego de la serie mundial, en el séptimo inning, yo pensé, él tiene que terminar el juego. Si, si, si está pichando bien, si está lanzando bien, tiene que quedarse en el juego, y hay que dar crédito a Dave Roberts, quien no, no hizo nada, cada vez Dave Roberts se pone bien agresivo, y ha tomado unas decisiones que la gente piensa, ok, qué está pasando aquí, pero él, él decidió, ok, él está avanzando muy bien, se va a quedar en el juego, y así ganaron, pero cuando yo lo vi, yo pensé, tiene que quedarse en el juego, como pasó contra Atlanta, cuando cerró esa serie. ¿Cómo te gustó lo de Víctor González? Bueno, Víctor González, yo lo conocí el año pasado, en agosto del año pasado, en Oklahoma City, cuando estaba en triple A, y yo vi, yo fui a hablar con Gavin Lux, que es el prospecto, top prospect que tienen los Dodgers, y todavía sigue así, pero el año pasado estaba pateando como 400 contra, en la liga, en el triple A, so yo fui a, a Oklahoma City, a hablar con él, a escribir sobre él, pero me dijeron antes, fue una semana antes que yo me fui, que me dijeron, hey, tienes que tenerlo, o sea, prestar atención a Víctor González, si lo va a ver pichar, lanzar, tienes que conocerlo, y que él puede subir este año, yo fui, y el primer día yo fui a donde él, a hablar con él, y me hablamos por media hora, y él me contó mucho de su vida, que salió, hace un año, un año anterior, que, que sí, se retiró básicamente, y se fue a México, y se fue a México, yo no quiero, yo no quiero esto más, yo quiero ir a casa, y se fue porque, después de los juegos, él me contó, que salió de los juegos llorando, que él, siempre se, como, no sé, como no estaba llegando a su potencial, y había como una, una frustración bien grande, y decidió, yo no quiero hacer esto más, yo, 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 yo me quedo y se fue a México, después de un ratito en México, sus amigos, su familia, que tú vas aquí, vete, vete para allá, que vete a los Estados Unidos, tienes que terminar esto, que tienes que tratar de hacerlo, llegar a la Gran Liga, que es tu sueño, y, y nada, y haber visto González, ustedes vieron, yo creo que se, las lágrimas, estaba llorando después de ganar la Serie Mundial, y contrabalan, y Julio Aburía, que es bien amigo de él, un amigo que, ellos se, básicamente se firmaron juntos, no fueron, no fue juntos, pero cerca, con los Dodgers en 2012, y ver a Víctor subir así, bien rápido, se subió, él no pensó esta temporada en el roster de los Dodgers, no, 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 el roster de opening day, pero lo subieron, y rápidamente, fue una parte clave para ese bullpen, y un, un lanzador clave para ese equipo, y yo, pensar en lo que cuando lo conocí el año pasado, me quedó como sorprendido, porque yo, yo no esperaba eso, nadie esperaba eso, era como un chamaco bien, una persona bien callada, y humilde, pero vimos como la emoción que con él, lanza y todo eso, y ver eso, me dio como, oh wow, este fue un momento, que yo no esperaba, un momento especial para él, y para obviamente, para su pueblito allá en México, con su familia, que es Tuxpan, yo no soy mexicano, no, no conozco mucho de Tuxpan, yo tampoco conozco mucho de Tuxpan, pero él me contó que, sí, todo el mundo estaba viendo su juego, y cuando estaba lanzando, con una televisión ahí en la calle, y eso te da como, una, tú te sientes como, bien por él, y verlo, lograr lo que logró, fue algo especial, obviamente, para la gente mexicana, aquí en Los Ángeles, y en México también, a ver a Julio Urias, y Víctor González Acero. Y quiero aprovechar también para decir a la gente que nos está viendo ahora, todas esas historias que está contando, Jorge, están disponibles en la sección de deportes de inglés, obviamente, del LATimes.com, y en la sección de LATimes en español, que es LATimes.com slash espanol, sin la genie, es slash deportes, así que, o pueden ir a nuestras redes sociales, que si es más fácil, así como ven su nombre en pantalla, y el mío, nos pueden también ahí, ver todas esas historias traducidas, son increíbles historias, definitivamente. Bruce Dark Graterol, es otro jugador también que muestra mucha promesa, tiene un brazo increíble, una fuerza, pero siento que todavía le falta quizá tener eso un poco más de paciencia, ¿no? Al momento de hacer sus lanzamientos, porque todas las quiere mandar rápidas, quiere mandar las rectas, y aunque es potencia, es pura fuerza. ¿Tú crees que él estaría listo para un futuro en ser el cerrador de los Dodgers? Porque vemos que Kenley Johnson ha fallado mucho. Entonces, ¿cómo ves al venezolano? Sí, yo creo que el futuro del, si todo va bien, para ser el cerrador de los Dodgers, pero la cosa, una cosa, dos cosas, una cosa, él tiene que mejorar, él tiene que ponchar más, a más bateadores. Él lo, él tiene, yo creo que ponchó, hay un número ahí, no me acuerdo bien, pero él, él tiene que ponchar a más bateadores, porque el cerrador tiene que hacer eso, porque si, cuando vimos a Kenley, en el cuarto juego, ese juego que, eso fue una, fue una locura, terminó ese juego, pero cuando, lo que pasó fue que los Rays, Tampa Bay, aunque no fue contacto duro, dieron contacto, contacto y ganaron el juego, porque había, la bola se cayó en un espacio donde no había Dodgers. Eso que pasa, a veces, para, para no tener eso, para no tener contacto, hay que ponchar a, a los bateadores, esa es la, la mejor manera de ganar un juego, de cerrar un juego, y yo creo, para, para Bruce D'Algarator, él, él tiene que, que avanzar un poquito en eso, hacer ese paso a, a ponchar a más, a, a, a ponchar más, y para, para no tener eso, pero yo creo que, por ahora, el, el chamaco tira como 101, 100, sin, sin fuerza, se ve como es bien fácil, el brazo de, como, como viste, eso está, a otro nivel, pero él tiene que, que, que mejorar su, su lanzamiento, para, para poder ponchar a más a un bateador, pero yo creo como, ahora el carril es para, para ser el cerrado de los Dodgers, no sé si va a ser el año que viene, yo no creo que Ken Lee Jensen va a ser el cerrado de los Dodgers, en el 2021, puede ser Bruce Dart, puede ser que van a firmar alguien aquí en este off-season, puede ser Blake Trine, en el año que viene, si van, si lo firmen otra vez, pero yo creo que, si no el año que viene, en dos años, Bruce Gargardo va a ser el cerrado de los Dodgers. Ya lo mencionamos en la conversación, al inicio de esto, tuviste una sección especial con Kike Hernández, él escribió, incluso antes de la Serie Mundial, escribió sobre sus experiencias en la burbuja, y pues esa, la última, que es la que apareció, ya en la última sección especial, de que salió el domingo del LA Times, háblanos un poquito acerca de ese proyecto con Kike, y cómo, cómo se dio, para que él, pues, se sentara, que por cierto, tuve la suerte y la, y la fortuna, de ser uno de los editores de esas notas en español, la cual, la verdad, disfruté mucho, porque escuchar de un jugador, directamente, es muy extraño, ¿no? Entonces, tú lograste hacer eso con Kike, y eso es muy especial. Sí, pues muchas gracias a ustedes, a ti, y a Edwin, por su ayuda, a mi español, como ven, a veces... No, es excelente. A veces, a veces sí, a veces sí, a veces no. No, pero eso, eso fue como, cuando empezamos la temporada, yo estaba pensando, ¿cómo puedo, como, como dijimos ahora, que no había acceso al jugador este año, no, no había acceso al clubhouse, no había acceso al terreno, ¿cómo puedo, para los fanáticos, si quieren leer, si quieren saber lo que está pasando detrás de la escena, lo que está pasando detrás de la escena, ¿qué, qué podemos hacer, qué puedo hacer yo, para tratar de hacer algo diferente, que este año es diferente, soy yo, como, yo me mantengo en contacto con, con Kike, de vez en cuando, me da un mensaje, hey, tengo esta idea, ¿qué tú crees? Y digo, ok, estamos, vamos, que, y yo, y si lo hicimos, hicimos dos, durante la temporada, uno, y cada vez fue en inglés y en español, yo le dije, hey, esto va a ser en inglés, en español, para que el de Puerto Rico, para que la gente de Puerto Rico, la gente latina, para que puedan leerlo también, so, decidimos hacer eso, hicimos dos, y cuando empezó la temporada, y después, después del primer road trip, que fueron a Houston, y creo que fue a San Diego, no me acuerdo, no, Houston y Arizona, y después de eso, yo dije, ok, la próxima vez, ustedes van a ir a los playoffs, podemos hacerle unos playoffs, y pues la cosa se puso, uno se pone bien ocupado, y después decidimos hacerlo, si ganan la serie mundial, vamos a hacerlo, solo lo hicimos, y hablamos por una hora, no sé, fue el viernes pasado, hablamos por una hora, y me dijo muchas cosas ahí, y yo lo edité, y todo eso, lo escribí, lo mandé a ustedes, ustedes hicieron su magia ahí, y nada, y lo hicimos, y no, y gracias a Kike por hacerlo, y eso fue, la idea fue más por necesidad, por saber que no había el acceso este año, y cómo puedo dar acceso, cómo puedo, como una ventana en lo que está pasando aquí, te trata la escena, como dijiste, y decidimos hacer eso, y yo creo que con lo que pasó, con todo lo que ha pasado este año, fue algo que yo creo que la gente en inglés, en español también, la gente que estaba leyendo las dos versiones, le gustaron, y no, no sé, y quizá el año que viene, todo va a ser normal, no hacemos otro, es otra vez, pero este año creo que funcionó. No, excelente, excelente, tan pronto terminó el juego seis de la serie mundial, siete jugadores se convirtieron en agentes libres, y tú es, y precisamente escribiste tú acerca de eso, y quería preguntarte, bueno, déjame mencionarlo, son Justin Turner, Josh Peterson, Kike Hernández, Alex Wood, Blake Trenin, Pedro Baez, y Jake Magee, ¿qué jugadores te gustaría ver de regreso para la próxima temporada, y por qué? Yo creo que, yo no sé si de los siete, puede ser que ninguno va a regresar a los Dodgers, yo creo que la posibilidad obviamente más alta de regresar es Justin Turner, Justin Turner yo creo como es un líder en el clubhouse, él todavía sigue como un jugador importante para el equipo, pateando a los terceros, todo eso, jugando a la tercera base, entonces todavía sigue como una persona, un jugador clave para el equipo, pero los demás, puede ser Blake Trenin, que ahí puede regresar, creo, Jake Magee, pero aquí que Josh Peterson, pues yo no veo a esos dos regresando al año que viene a los Dodgers, porque ya trataron de cambiar a Josh Peterson, no sé si se acuerdas, pero en febrero, los cambiaron a los Angels, y el dueño del equipo, Artie Moreno dijo que no, a la última hora dijo que no, iban a cambiar a Ross Tripling y Josh Peterson a los Angels, y decidieron, como dije, Artie Moreno dijo no, ya trataron de cambiar a Josh Peterson, yo no veo él firmando con los Dodgers, y Quique, la cosa con Quique, es que tienen a un prospecto que se llama Zach McKinstry, él juega un montón de posiciones también, tercera, segunda, shortstop, right field, left field, todo, después juega cuando lo pongas, sí, como Quique, si tienen alguien ahí, que sale más, que va a ser más barato, el sueldo de él va a ser mucho más barato que Quique, y eso es importante para estos equipos de la Grandes Ligas, todos tienen como talento barato, y tienen a Zach McKinstry ahí, y yo no veo a Quique Hernández regresando a los Dodgers del año que viene, los demás, puede, puede Robayez, quizá, Blake Chaynor, maybe, quizá, pero no veo a, y Justin Turner, obviamente. No, y Quique es un jugador que lo sentiste ahí en la, en la, en Paz, ¿no? Porque logró sacarse esa piedra de que, bueno, no, no ganaron la, la, la serie mundiales, y si se va, se va tranquilo, porque ya se lleva el anillo de campeón, y pues con eso, por lo menos, eh, se va, se va contento de Los Ángeles, y Peterson hizo un excelente trabajo también en la, en la serie mundial, a pesar de que la temporada no fue tan regular, pero por lo menos respondió en el momento que era más importante. Después de una temporada regular bien, pues, mala. Jorge, y pues ya para cerrar, queremos que nos hables un poquito acerca de ti ya a nivel personal, eh, sabemos que eres de Puerto Rico, de qué parte de Puerto Rico eres, y pues, háblanos un poquito acerca de tus inicios. Pues, yo, yo, yo me crié en Massachusetts, en Western Massachusetts, como una hora de Boston, ah, mi papá son de Puerto Rico, mi familia, casi toda mi familia todavía sigue viviendo allá, ah, mi mamá de Orocovis, Puerto Rico, un pueblo bien chiquito en el medio de la isla, ah, y mi papá de San Juan, de la ciudad grande de Puerto Rico, y, no, y yo me crié allá en Worcester, estudié en Kennedy, que yo soy de, de, de allá a la costa este, no estoy, no soy de, de acá de Los Ángeles, y me crié allá en Massachusetts, estudié en Kennedy, que fui a Nueva York, después fui a Washington y sí, después fui a, vine para acá a a Los Ángeles, a Los Ángeles, y, nada, mi, mi familia sigue allá, mi papá, mis padres viven allá en Worcester todavía, mi hermano, y no tengo mucho, no tengo familia acá, pero no hay muchos puertorriqueños en Los Ángeles, si eres puertorriqueño, mándame mensaje, a ver si hay comida por ahí, algo así, porque yo estoy, estoy buscando arroz con gandules, y tostones, y mofongo, y todas esas cosas, pero no hay mucho acá, pero yo, no, esa es mi, esa es mi, mi historia, yo, antes de, de, de venir a, a la Santa this time, yo estaba en el Washington Post, por cuatro años, um, corriendo, yo pensé, yo empecé con los Washington Wizards del NBA, y después fui a cubrir los, los Washington Nationals, el equipo de, que ganaron el campeonato el año pasado, sí, pero nada, esa, esa es mi historia, mi, mi familia de, de Puerto Rico. Siempre fue tu pasión el béisbol para ti, o, bueno, comentaste que también hiciste básquetbol, pero, ¿cuál, cuál, cuál, cuál era tu pasión de, de, de niño, tú cuando eras chico? Bueno, esos dos deportes, baloncesto y, 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 y pelota, béisbol, y esos dos me, siempre, yo empecé, yo empecé con, con los New York Giants, el equipo de fútbol en Nueva York, pero después de eso, eso fue solamente pelota, béisbol, y baloncesto, ah, pero esos son, las, las dos son mi, como, esos dos deportes son como mi, mi favorito, y yo todavía sigo el baloncesto, el NBA, bien, bien, bien cerca, estoy, sí, bien de cerca, yo siempre estoy en Twitter viendo las cosas y todo eso, y, pero esos dos deportes son, son mis favoritos. ¿En qué posición jugabas cuando jugabas béisbol, como niño? Tercera base. Ah, los Justin Turner. Sí, como Justin Turner, Erwin Río. Yo, 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 a veces primera base, cuando el, en high school, en mi high school, teníamos un, un chamaco, un amigo mío, que jugaba primera base, y a veces lanzó, cuando él lanzó, yo fui a jugar primera base, pero tercera base. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Puerto Rico? Fui en enero, sí. Oh, apenas, antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia, cuando los problemas ya eran lo que, los temblores, nosotros fuimos, sí, los temblores, creo que fue enero 5, 5 de enero. En mi cumpleaños. Sí, yo creo que fue ese, fue el día antes o después de, de, el día de los reyes. Pues nosotros fuimos, y yo estaba en la casa de mi abuela, y ese, ese temblor, uff, eso fue, bien, bien, sabe, feo. Pero yo me quedé escribir de los, de, de los temblores, de, de, de los terremotos para Los Angeles Times, y me quedé un ratito más para escribir sobre eso. Pero eso fue la última que, que fui. Yo, yo, yo trato de ir cada, cada año a ver mi familia y mi amigo que tengo allá, y mi familia que tengo en parte de la isla. Aparte de la comida, ¿qué más extrañas tú de Puerto Rico? La familia, ya, es un ambiente, es un ambiente muy diferente. Yo nunca he ido a Colombia, pero yo, en mi mente, yo pienso que obviamente, para mí Puerto Rico es como Miami, pero no tan, no tan americanizado. Es como, más como un país latinoamericano, pero se siente como un poquito como Miami, algo así, para la gente que, 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 que nunca han ido a, a Puerto Rico. Ah, pero yo, a mí me gusta, me encanta el ambiente allá. Obviamente hay muchas cosas pasando con el gobierno, y hay mucha violencia ahora con, en Puerto Rico, y los terremotos, y los huracanes, y muchas cosas pasando, pero a mí me encanta ir, de vez en cuando, cada año por lo menos, a ver mi familia. Bueno, ahí lo tiene. Jorge, si tienes algo más que decir, algo que la gente te, pues te gustaría que conocieran de ti, a nivel personal, este es tu momento. No, pero, como dijiste, me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, Jorge Castillo, en Instagram, en Jorge Castillo, y nada, pues si pueden, si pueden seguir mi artículo, obviamente, si no, si no leen en inglés, a veces lo tenemos en español para ustedes, y tratar de hacer eso, que queremos desarrollar, desarrollar LA Times en español, sabemos que hay mucha, que hay muchos fanáticos que, que quieren leer de los Dodgers, y a veces no pueden en inglés, y entiendo que mis papás son así, y quieren, que lo quieren leer en español, y se hace más fácil, y queremos, yo sé que nosotros aquí, queremos desarrollar eso, y para tener más contentos, más, más, más artículos para la gente en español. Excelente, muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, de verdad, intentamos hacer esto, desde hace, desde una semana, pero bueno, como la gente, a lo mejor quizá no tiene ni idea, pero siempre estás en la actividad, y pues, también yo ando por otros lados, y pues, qué bueno que por lo menos se alinearon la, la luna y el sol para, para poder tener esta conversación que queríamos tener contigo, y no se lo olviden ustedes, amigos de LA Times en español, que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, y también me pueden seguir en Instagram, Twitter, como aroba, yad, el reda, j, a, d, e, l, r, e, d, así que es un poquito complicado, y me toca estar explicando cómo es, bueno, ahí te agradecemos muchísimo, Jorge, por tu tiempo. Gracias. Bueno, te mandamos un abrazo, y nos vemos. Bueno, te mandamos un abrazo, y nos vemos.